... Es esta la calle 80 del barrio de Santa Felicia, en Marianao. Aquí la huella de un mal trabajo, de un esfuerzo inconcluso y la historia de un problema cuya solución ha generado muchos otros. Nosotros comenzamos con unas fosas que estaban reventadas, que estuvimos mucho, mucho tiempo tratando de resolver, tratando de resolver, tratando de resolver, hasta que al fin un día pudimos resolver. En abril hicieron todo el trabajo, estuvieron durante un mes, todo el trabajo de los huecos, y cuando terminaron se fueron hasta el sol de hoy. Sencillamente nada más que con la tierra pasan muchos carros, camiones, etc., y pueden partirse entonces los tubos que se hicieron para la instalación. Pero esto no sucede solamente en la calle 80 de Marianao. Se ha convertido en una práctica que una entidad, sea Aguas de La Habana, la empresa del gas, la eléctrica, Etexa o Viales, rompa la calle, resuelva su problema y deje a los vecinos toda una herencia de huecos y escombros. El organismo que hizo el trabajo no es el que tiene los recursos para asfaltar. Y entonces el organismo que va a asfaltar, como no lo tiene dentro de su plan de inversiones, no tiene los recursos para decir, bueno, lo vamos a arreglar ahora. Eso es lo que se nos ha informado. Pero quien llega a romper tiene que responsabilizarse también con arreglar y resolver el problema de los vecinos. Sí, se supone que sí, pero ellos dicen que por la estructura que tienen los órganos, no estaban, por lo menos cuando ellos hicieron ese trabajo, no estaban unidos. Uno era para arreglar el alcantarillado y otro para asfaltar. Este es solo un ejemplo de la falta de sistematicidad, de coordinación y de la continua chapucería en el trabajo. Y es hora de ir pensando en la integración de las entidades para concluir las obras, cuando cada una por sí sola no puede hacerlo. De nada vale el gasto de millones de pesos en recursos si al final no se hace bien. Que el Estado se ha gastado un recurso arreglando lo que es el alcantarillado. Pero que al no venir y terminar el trabajo, pues el trabajo primero que se hizo se va a deteriorar. Porque se han caído muchos carros aquí y eso va a dañar la tubería. Que ya eso ha costado dinero y estamos en la misma. ¿Qué cree usted que es lo que falta? Exigencia. Exigencia de lo que tiene que ver con esto. Que no vienen, que mandan a la gente solo y no vienen ellos atrás a controlar nada. El diario Juventud Rebelde en su edición de este martes, publicó el reportaje Aquí cualquiera rompe una calle y no pasa nada, donde se percibe que al menos en Villa Clara, la Dirección Integral de Supervisión ha impuesto más de 80 multas a los que encorrieron en esas infracciones. Ahora solo falta que así suceda en la capital del país. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.